Son muy pocos los que van a subir Me enfoco solo en lo que hago, yo ya me decidí Algunos quieren verte abajo, te quieren destruir Confío en poco, yo ya sé con ellos hasta morir Algunos quieren solo money Pa' mi la música, mis letras van pa' todos mis homies Trabajo duro por lo mío, no te voy a mentir Falta muy poco pa' que el cielo se me vaya a abrir Y sí, viajando, visitando Madrid Haciendo giras en Europa, lo que me prometí Grabando tarde, noche y día, no paro de escribir Agenda llena todos los días y sin poder dormir Son muy pocos los que van a subir Me enfoco solo en lo que hago, yo ya me decidí Algunos quieren verte abajo, te quieren destruir Confío en poco, yo ya sé con ellos hasta morir Son muy pocos los que van a subir Me enfoco solo en lo que hago, yo ya me decidí Algunos quieren verte abajo, te quieren destruir Confío en poco, yo ya sé con ellos hasta morir Siento que falta ya muy poco Algunas veces pienso que ni me equivoco Yo me sorprendo de lo rápido que toco Aquellas notas que hacen que lo vuelva loco Y me refiero también a lo que yo invoco Usando letras, música yo los disloco Soy un titán atacando, rompiendo todo Me llaman Eren Jagger porque los controlo Son muy pocos los que van a subir Me enfoco solo en lo que hago, yo ya me decidí Algunos quieren verte abajo, te quieren destruir Confío en poco, yo ya sé con ellos hasta morir Son muy pocos los que van a subir Me enfoco solo en lo que hago, yo ya me decidí Algunos quieren verte abajo, te quieren destruir Confío en poco, yo ya sé con ellos hasta morir Son muy pocos los que van a subir Ya, caseta UGN Pero los controlo en lo que hago, te quieren destruir No, 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 no Gracias por ver el video.